La fotografía del periodo comprendido entre finales de los años 70 a finales de los 90 del siglo pasado conforma la exposición que se podrá ver en la cuarta planta del Espacio Fundación Telefónica hasta marzo del próximo año. En ella se viaja visualmente desde la escuela de Dusseldorf al postmodernismo americano. La idea es romper un poco con esa concepción clásica de los temas, los géneros, esa clasificación de casillas con las que ha funcionado habitualmente la historia del arte porque hoy en día las cosas son mucho más complejas, mucho más fluidas y cambiantes. Es lo que yo quería plantear como evolución de la fotografía a partir de los años 80. Teníamos esas dos puntales definidos, lo que ha sido la escuela de Dusseldorf con los Becher, con Gursky, Ruf, Struth, los autores que son conocidos y el postmodernismo americano para el cual nos centramos en J. Wall y luego a partir de ahí los distintos autores de esa tendencia que están presentes en la colección. Con motivo de la exposición se desarrollan novedosas actividades que pretenden llegar a diferentes públicos ofreciendo una visión transversal de la disciplina. Con motivo de esta exposición vamos a llevar a cabo dos talleres en los que vamos a trabajar con personas con discapacidad intelectual de la Fundación Gil Gallarre a partir del trabajo del Departamento de Voluntarios de aquí de la Fundación Telefónica. Y lo que vamos a hacer es acercarnos a esta exposición, ver qué temas, de qué trata el postmodernismo fotográfico, ver qué temas nos involucran a todos, qué inquietud creativa también podemos tener cuando decodificamos todo este trabajo. La idea es que el colectivo se acerque a la fotografía de forma técnica bastante sencilla, un acercamiento sencillo a la fotografía y de forma artística a través de estas imágenes. Hay que decir que en Fotografiar desde dentro trabajamos a través de la sensopercepción, es decir, tenemos en cuenta todos los sentidos. Entonces lo que hacemos es desarrollar bastantes actividades en torno a generar o prestar más atención al resto de los sentidos porque tenemos la creencia de que en el acto de fotografiar no está solo la visión como motor creativo, sino que el resto de los sentidos también influencian. Por otro lado, Fotografiar desde dentro también va a trabajar a través del Departamento de Arte de la Fundación Telefónica en un grupo mixto de personas con discapacidad visual y personas sin discapacidad visual, es decir, mezclar a estas personas y un poco la misma dinámica, trabajar a partir del contenido de la exposición. También se han establecido acciones conjuntas con la red social de fotografía Instagram, que van desde visitas guiadas específicas a la cobertura de las inauguraciones. Instagram es una red social fotográfica que se ha basado en lo que es el Twitter. Son 150 millones de usuarios hoy en todo el mundo y 16 billones de fotos. Es la red social con el mayor crecimiento de toda la historia. Y bueno, pues hoy representa un cambio realmente de comunicación interpersonal a nivel mundial. Instagramers nace hace tres años cuando veo que le falta algo a Instagram, más allá de tener followers o likes, y digo, tiene que haber algo, tenemos que proponer unos eventos, exposiciones, incluso alguna colaboración con instituciones culturales como es la Fundación, para aportar realmente un valor añadido a lo que es la fotografía social. Instagramers empieza a colaborar con la Fundación hace un año, hemos colaborado en varios eventos como el Rioji, Terío Neal, hemos visitado incluso la azotea de Gran Vía en un momento muy específico, y lo que usamos es la plataforma de Instagram como una plataforma de divulgación y de promoción de los eventos que se realizan aquí en la Fundación Telefónica. Instagramers empezó como un blog realmente para ayudar a la gente y al final se ha convertido en un elemento vital dentro de la vida de Instagram a nivel mundial.